saludo fraternos amigos estamos aquí nuevamente donde el amigo olman sagastume en barbería olman aquí en aradita nuevo celilac felicitando a este amigo un gran emprendedor un barbero profesional viene de trabajar de san nicolás trabaja de 8 a 7 de la noche y luego viene aquí a la comunidad a brindar sus servicios aquí en su barbería o sea que este hombre son 10 11 de la noche y pues a esa hora pues va a cenar verdad es un hombre bastante trabajador pero bueno deseando que el señor pues lo bendiga verdad es muy admirable ver cómo tiene también su barbería aquí en aradita nuevo celilac tiene bastante clientela de san jerónimo del final de acá de aradita del tanque y nosotros que venimos de tierra blanca casualmente hace dos noches nosotros estuvimos acá y siempre contentos de poder colaborar con el amigo para que más personas lo visiten y que pueda crecer él como con su emprendimiento verdad pues lo que antes era un sueño ahora es una realidad me imagino que el amigo tiene muchos deseos de convertir en esto en algo más grande y eso sería lo que lo que está soñando ahora verdad antes esto que tiene ahorita lo soñó así es así es y hoy de 5 de 5 de la tarde a 8 a 8 de la noche mañana jueves jueves santo todavía de 5 de la tarde a 8 de la noche aquí en aradita y el trabajo es altamente garantizado miren arno rafael ya con otra presentación como te sentís rava el nuevo corte que que opinas de las instalaciones aquí del amigo muy bonita verdad si el amigo aspira en el futuro a tener su barbería con aire acondicionado me imagino que va a tener masillas unos para tener suerve sí de repente si hay jóvenes acá que tienen esa pasión por querer aprender este esta progresión de barbería pues el amigo está aquí presto verdad para poder para poder ayudarlos a que se desarrolla en esta área de la barbería Nos despedimos, amigos, desde acá, de Aradita Nuevo Celilac Nosotros siempre estamos con nuestro canal y con nuestra página Héctor en la Comunidad Para apoyar a emprendedores, así como el amigo Olma Deseándole muchas bendiciones y éxitos Y gracias a ustedes por seguirnos también en nuestro canal y nuestra página Éxitos, bendiciones para todos Gracias